Yo tengo esperanza Noa Alarcón Estos días de tanta incertidumbre y de tanta negatividad, yo me estoy dando cuenta de que no puedo pretender cuidar y atender a los demás si primero no me cuido a mí misma. Y tengo la sensación de que lo he estado haciendo mal. He estado creyendo de alguna manera que el quemarnos, el agotarnos, es una señal de devoción y de sacrificio, pero llegan días así y te das cuenta de que no es verdad. La realidad es que si nosotros nos amamos mal a nosotros mismos, vamos a amar mal al prójimo. Y ahora mismo es un momento en que nuestro prójimo lo que más necesita es amor. Así que tenemos que entender cómo amarnos a nosotros, cómo aceptar ese flujo eterno y constante de amor de parte de Dios. Porque si no, tampoco vamos a poder hacer lo que se espera. Hay muchas maneras en que esta situación nos está pasando factura. Para los que tenemos niños o familiares dependientes, la carga mental se ha multiplicado. Si tenemos que trabajar desde casa, se hace difícil, pero no ir al trabajo también es muy difícil. También ir a hacer la compra o bajar la basura o asomarnos a la ventana. Al final todo acaba siendo un conflicto. Y si ponemos las noticias, al final lo único que escuchamos son quejas, complicaciones y esta enormísima bola de incertidumbre sobre nosotros. ¿Cómo nos cuidamos en medio de esto? Pues yo creo que lo principal es tener en mente todo el tiempo todas esas verdades bíblicas que conocemos, que nos aseguran que Dios sigue estando al control, que no se ha ido, no está en silencio, no está callado, ni ha desaparecido. Y cuando dudemos, cuando la ansiedad quiera tomar el control, pues volvamos a ellas. Y si tenemos pensamientos recurrentes de mal y de esa falsa, mala profecía que viene sobre nosotros, pues no. Volvamos a estos pasajes e insistamos en ellos hasta que poco a poco se lleven la ansiedad y se nos hayan metido dentro. Cuidarnos a nosotros mismos, también es recordar que, aunque queramos hacer muchas cosas, o aunque tengamos mucho por hacer, da igual si no lo hacemos, porque Dios nos va a querer igual. Y también consiste en no imponernos necesariamente una rígida autodisciplina. También ser un poquito indulgente. Estamos cansados y estamos tristes. Tengamos paciencia con nuestro estado de ánimo, porque por seguro que Dios realmente está teniendo paciencia con nosotros. Cuidarnos también es, sobre todo, insistir en el agradecimiento por encima de cualquier otra cosa. Pero en este agradecimiento cotidiano y constante, gracias por cada onza de chocolate, por cada rollo de papel higiénico, por el sofá, por la cama, por la conexión a internet, por toda esta cultura que nos está nutriendo estos días, con toda esa variedad que tenemos a nuestra disposición. Incluso gracias por los momentos de aburrimiento. Cuidarnos a nosotros mismos es echar sobre él nuestra ansiedad, la carga que llevamos encima, por nosotros y por los demás. Y, sobre todo, es aceptar e ir dejando que nos cale la convicción de que este todo irá bien. No es un eslogan insípido, no es algo que decimos por decir, sino que es la realidad de todos los que confiamos en Cristo. Que es así y será así y ya lo veremos y lo comprobaremos cuando termine este momento. Yo tengo esperanza. Es un espacio de protestante digital.